Música Te fuiste y dejaste abandonado A él yo me olvidaría la vida Y ahora eres parte del pasado Y ahora eres parte del pasado Hoy regresas, muy mentiras, y antes dije lo que no merecerías. Ahora soy uno, mi afortunado, te fuiste pero nada me ha faltado. Amigos y mujeres, mi dinero me ha sobrado, ahora soy uno, mi afortunado. Jamás he de pedirme un centavo, mucho menos de esta altura, cuando ahora estás abajo. Te casaré de un sueño, lo llevaré sin ti. No quiero ver tu risa, la que me envolvía, otra vez no, te termino lo nuestro. No quiero ver tu risa, la que me envolvía, la que me envolvía. La que me envolvía, hacia tu amor. Él te llevó tus ganas, tu piel revisada, nacer el amor. Él te llevó tus ganas, mis sueños que mueren un verletón. Ahora que me envolvía, ahora que me envolvía, soy culpable de tu decepción. Solo quiero decirte, culpable soy yo, culpable soy yo, culpable soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!